Hola amiguitos, hoy vamos a hacer una guía, una guía para hacer unas uniones en las tablas que poco a poco vamos a ir explicando, bueno, yo tengo estos ángulos, voy a enderezar dos para poder hacer lo que estoy pensando, bueno, entonces voy a enderezarlos para poder hacerle este ángulo más cortico, creo que este se me dañó, pero entonces todas son las cosas que le hacen, bueno. No necesariamente tienen que ver los ángulos, una platinita, una platinita, estas platinas vienen de 7 centímetros y medio por 6 milímetros, 6 milímetros por 7 y medio, esas son las que tengo, esas son las que voy a utilizar, porque es que tengo varios ángulos de estos, voy a utilizarlos, entonces, manos a la obra. Bueno, ya lo enderezamos, ahora vamos a hacer el ángulo más cortico, este ángulo lo voy a hacer del ancho de la tablita, esta tabla, estos ángulos los voy a hacer del ancho de la tablita, esta tiene 2 centímetros, entonces vemos menos de 2 centímetros, me va a quedar bueno, bueno, una vez que hemos hecho el doblez, si vemos que está en el centro, entonces verificamos que nos quede a escuadra, si, para que no vamos a tener inconvenientes luego. Esta escuadrita ya la enseñamos a hacer en otro video, espero pues que si no la tienen que la busquen para que la hagan, ahora que vamos a hacer, vamos a quitarle, vamos a unir estos, estos tres huecos, hacerle una sola ranura aquí, como un corredizo que le voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, entonces, para hacer esta ranura, bueno, entonces, para hacer esta ranura, vamos a buscar, vamos a buscar, un disco de corte, para nuestro mototool. buscamos un disco de corte y lo, y lo instalamos, este va aquí, me ha envuelto la otra. Bueno, esto lo vamos a manejar con el pedal que ya hicimos en otro video, para tener nuestras manos libres, entonces, empezamos. Bueno amigos, ahí ya tenemos los dos cortes que le hicimos, necesitamos dos de estas. Bueno, vamos a continuar ahora, para hacer nuestra guía. Para hacer nuestra guía, necesitamos unas tuerquitas, que ya les voy a decir, necesitamos unas tuerquitas araña, creo que llaman a estas, con su respectivo tornillo, necesitamos unas dos o tres tuerquitas de estas, bueno, vamos a ver, vamos a ver cuantas necesito, yo creo que son dos, pero en el evento de que necesite una más, bueno. Bueno amigos, entonces, una vez cortadas las guías, una vez que le hemos hecho la camita, vamos a hacerle un vaciado en esta, de este grosor, con el router le hacemos de ese grosor, 4 milímetros, dice que esta tiene 2.5 milímetros, bueno amigos, entonces, una vez realizados los cortecitos, vamos a hacerle una cama, por donde van a correr estas, estas van a quedar así, entonces vamos a hacerlo de este grueso, el vaciado en el router, se lo hacemos de 4 milímetros, 4 milímetros, me dan estas dos juntas, entonces en el router le voy a hacer este vaciado, voy a lijarla antes de hacerle esto, voy a lijarle, bueno, entonces por un lado le hacemos la cama para esta, bueno, por otro lado le hacemos la cama para nuestras tuerquitas, aquí, entonces esta iría, aquí, diría de este, de este ancho, pues no, no voy a ocupar todo, porque es de la mitad, de la mitad para acá, porque aquí en este lado, esta tablita me quedó de 37, 37, 18, 18, 18, 18, 18 centímetros, 18.5, 18.5 al centro, aquí en este lado, aquí iría la broca, por aquí pasaría la broca, bueno, por aquí pasaría la broca, entonces la idea es que la broca pase por este lado, pase por este lado, nuestras guías quedan a este lado, y nuestra tuerca al lado contrario para poder fijar las guías, eso es lo que vamos a hacer, bueno, bueno amigos, entonces aquí ya le hice la ranura para las guías, aquí hice la ranura para las guías, se la hice completa, aunque como le había comentado ahora, no necesito sino de la mitad para acá, pero pues no quise parar ahí en el trabajo del router, bueno, entonces ya tengo por este lado, y la volteamos hacia este mismo, vemos que le hice otro vaciado para colocar nuestras tuerquitas acá, bueno, para que queden al ras, bueno, ahora le abro los huecos, entonces ya están las guías, ahora, que vamos a hacer, vamos a hacer como esta guía va a ir en esta forma, bueno, como esta guía va a ir en esta forma, así, si, entonces que pasa, vamos a colocarle, por el que se vaya, el que se va a encargar de guiarla, bueno, quitamos esto, y obviamente he colocado unas tablitas acá abajo que le estaba probando, estaba probando entonces, es para que no me llegue al fondo, esta la colocamos aquí y la pegamos, bueno, la pegamos aquí, puede ser al ras acá, o puede ser ahí, donde ustedes quieran, como les quede más cómodo, yo quiero dejarla más larguita, entonces voy a dejarla aquí, así, bueno, bueno, una vez que la tengamos ahí, le ponemos la escuadra, ahí está descuadrada todavía, entonces la enderezamos, bueno, ahí tienes cuadra, bueno, pues que pasa, la pegamos, después de que se pegara, le vamos a colocar tornillos, bueno, entonces vamos a echarle el pegante, bueno, vamos a echarle el pegante, ahí, la colocamos, bueno, y dejamos que se nos seque el pegante, luego que esté sequito, entonces le podemos colocar unos tornillos para reforzarla, y vamos, como tenemos que esperar, que vamos esperar que se seque para poder hacer el pasante con el reuco, bueno, amigos, una vez que hemos pegado nuestra guía aquí, valga la redundancia, porque todo esto es, esta es la guía que va aquí, y esta es la que vamos a utilizar, entonces colocamos nuestra tablita aquí provisional, le puso los tornillos, pero provisional, mientras le hago el primer corte, por donde va a pasar nuestra prezadora, esta la vamos a dejar, esta se utiliza del alto que va a tener nuestra tabla para trabajar, 2, 3 milímetros, pero es para que pase libre, después cuando vaya a trabajar la madera normal, la vamos al ras, bueno, voy a, bueno amigos, una vez que ya tenemos la broca en su altura, procedemos a hacer el corte en esta, esta es provisional, porque aquí tengo que ponerle ahora otra, otra tablita para que no se mueva, y echarle pegante, bueno, entonces vamos a hacer el corte, vamos a ponernos los tapa oídos, el protector de los ojos, y arrancamos, aquí vemos que ya no había hecho el corte, por donde va a pasar la broca, si? ahí ya va a pasar tranquilamente, ahora si, vamos a colocarle las, las guías que habíamos hablado, bueno, como ya tenemos, entonces vamos a quitarle este, vamos a quitarle estos tornillos que hayan puesto, para poder hacer la perforación del, de la fresa, bueno, esta la dejamos aparte, esta la dejamos en este lado, ya tenemos donde va, de que ancho es nuestra fresa, claro que estas guías me van a servir para trabajar, con tablita, de un centímetro o más, o más ancha, si yo quiero ampliarle lo que quiera, aquí por eso es que van a quedar las correderas, si? bueno amigos, una vez que hemos colocado las tuerquitas acá atrás, vamos a, colocarle nuestra base, bueno, esta base de aquí, como ya dijimos que teníamos los tornillos listos, no hacemos sino echarle el pegante, bueno, ya tenemos parte de nuestro trabajo, ahora, tengo esta, esta latiga que se la voy a colocar aquí, para que me ayude a soportar el movimiento de esta, el peso que va a recibir, si? el peso o la fuerza que le hacen, que siempre puedes ejercer alguna fuerza sobre, sobre ella, lo que tiene que hacer, como ya dijimos, lo que compre栖 es un millón y, ahí nosotros vamos a empezar a banging, mira para que llegue el peso que tenía por acá, miraämä todo el pezも no la tierra estaría tarde roots Voy a colocar las guías aquí, estas guías por ahora son una medida provisional porque tengo que ir, tengo que ir al reuter, aquí se ve, aquí va la broca del reuter, aquí va, aquí donde entra, a esta medida, bueno, bueno mis amigos, bueno después de que las guías ya nos queden corredizas para las diferentes fresas porque no vamos a trabajar siempre con un nada, con un solo diámetro, yo tengo esta de media, puedo ponerle una 3 cuartos, lo que quiera, entonces me queda muy fácil trabajar para cualquier ranura, bueno, la misma dimensión de la presa, entonces lo que hago es poner las astas o las cuchillas parejas para que me hagan, como si me fueran a hacer el corte aquí y coloco mi taquito así, coloco el taquito aquí y lo único que hago es apretar el tornillo para que me indique que ese es el grosor de la fresa que tengo, entonces ahí me queda, en la primera, en la de acá, esta si nos queda movible para ahora que hagamos el primer corte, vamos a ajustarle un poquitico para que no entonces vamos, vamos a hacer el primer corte, este lo dejamos así en crudo, vamos a, aquí tengo también este para ponerle un empujador para personalizarlo pero ahora que proveemos que nos está funcionando bien porque pronto tenemos que hacer otro cambio, bueno, estos empujadorcitos yo ya se los había, yo ya les había subido un video de como hacerlos, como hacer los empujadores, sino que este le dice un poquito más pequeño de acuerdo a lo que necesite, bueno, acuerden de buscar estos empujadores que son muy importantes cuando estamos trabajando en la sierra, bueno, entonces este lo dejamos para más tarde, ahora vamos a buscar nuestros tapabobidos, nuestra careta, otra cosa amigos, antes de continuar, pues tengo esa camisita que está con pintura, todo esto es pintura, es la de trabajo, pero acordémonos que no podemos tener ropa suelta aquí, bueno, todavía no vamos a botonar, si es de manga larga, que no nos quede nada suelto, bueno, otra cosa, esta fresa debe quedar a la misma altura de nuestra pieza de trabajo, ahora si queremos hacerla más bajita, se puede hacer porque lo niño puede quedar por dentro de la tabla también, queda muy bonita, he visto unos trabajos muy bonitos, te puede quedar por debajo, pero nunca por encima, bueno, porque nos va a quedar muy fuerte el trabajo, entonces, siempre al ras de nuestro trabajo, o menos, porque la podemos trabajar también con menos, no, para que todas las piezas nos queden con esa medida, bueno, entonces, no siendo más, vamos a cubrir, vamos a protegernos nuestros oídos, y nuestros ojos, empezamos nuestro trabajo, bueno, entonces hacemos el primer corte, yo creo que eso hay que conectarlo, me parece, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte, se detiene totalmente, ahora, con nuestro primer corte, nos queda, vea que nos queda limpiecito, hay que hacerlo despacio porque de pronto se astilla, aquí hay unas astillitas, pero ese es de la parte interna, ahora con nuestro primer corte, vamos a colocarla en la parte interna, con nuestro primer corte, vamos a colocarla ¡Gracias! Bueno amiguitos, ustedes, vamos a probar como nos queda, como nos queda nuestro trabajo. Listo amiguitos, vean, nos calza súper, nos queda bien. Esto lleva un acabadito, ¿no?, porque pues queda muy rústico todavía. Acá en estos laditos porque no lije las puntas. Entonces se ve un poco rústico, pero queda muy bueno nuestro trabajo. Ya de ahí el trabajo que le hagamos a sacarle la escuadra o lo que necesitemos. Bueno, lo que les dije, la altura de la broca es muy importante para que nos quede al ras, aquí. Para que nos quede al ras. Pero no nos vamos a olvidar de este pedacito aquí que es muy importante. No nos vaya a olvidar, ya nos va a olvidar cuando terminemos de hacer la primera. Cuando terminemos de hacer la primera, la giramos, totalmente la giramos y entra en nuestra guía. No tenemos necesidad de ponerle ningún calzo, ni ninguna, nada, 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 nada. Solamente la metemos de nuestra guía, la dejamos aquí a la par. Cuando ya la quitamos y, muy importante, la prensa. Para la primera, porque es que la primera como queda indefensa, aquí no tiene sostén de nada. Entonces se nos puede voltear, listo. Ya después de que tengamos esta, ya seguimos normal como vimos que la hacemos. Bueno, listo amiguitos. Vamos a cambiar la broca, vamos a ver como nos queda una más angustica. Nada amigos, llegamos al final de este nuevo video. Espero pues que les sea de utilidad, que les sea de utilidad. Quedan muy buenas nuestras uniones, quedan muy buenas nuestras uniones. No siempre tienen que ser a 45 grados, a 45 grados es muy bonita. Pero cuando ésta esté terminada, también queda muy bonita. Tenemos la opción de pintarle estas puntas solamente. Se pintan de café, de caoba, de cualquier color. Se pintan solamente las puntas. Y cuando hagamos la unión, se van a ver muy bonitas también, las he visto. Quedan diferentes. Entonces esa es una opción amigos. Cualquier, cualquier. Listo. Entonces tenemos nuestra máquina. Nuestra máquina, no perdón, nuestra guía. Le puse pues el empujador que hayamos hecho en otro video. Acuerden que este ya está en otro video para utilizarlo en la sierra. Muy importante utilizar ese empujador en la sierra. Las dos platinas que se mueven para... Las dos platinas que se mueven dependiendo del grosor de la broca que vamos a utilizar. De la fresa del Renter. La única recomendación amigos. La única recomendación. Esta yo la voy poquito entonces es para otra. Pero cuando terminemos de hacer esta. Cuando vamos a comenzar con la otra. Acordémonos de hacerle el giro. La metemos aquí. Es el único detalle para poder empezar con esta. Cuando ya la tengamos, la quitamos. Y podemos ir trabajando con esta. Bueno. Es la única recomendación. El único detalle que tiene pues. Como diferente. Lo demás es. Como les lo explicamos amigos. Bueno. Un amigo desde Cali Colombia. Haciéndoles la recomendación de siempre. Suscríbanse al canal. Dele me gusta. Y compartanlo. Quiero decir. Que le deuda. Tego. Tego. No. Vean. Tego. cierto. En� сохранamos. Gracias.